Bienvenidos a Siempre Motivados Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a Fernando Álvarez Fernando es coach, formador y ponente especializado en la motivación y el comportamiento humano Es el fundador de DesdeLaprinchera.com, su base para todas las actividades de formación y coaching Donde también tiene su blog Inspirándote y el podcast Código Emprendedor Fernando lleva a las personas a que sean más de lo que imaginan puede llegar a ser Logrando con ello aumentar sus resultados y que disfruten del proceso Cree firmemente que todos tenemos capacidad de realizar hazañas únicas Y que muchos no lo están logrando porque no se atreven a creer en ellos y a creer que es posible Su trabajo consiste a ayudarte a desarrollar tus talentos a su máxima potencia Hasta el punto que te sientes absolutamente orgulloso de quién eres y de lo que eres capaz de conseguir siendo tú Y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy Hola Fernando, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado y muchísimas gracias David de invitarme y abrirme el micro a toda tu audiencia Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados Y me encantaría a mí y a los oyentes del podcast saber quién es Fernando Álvarez Uf, pedazo de pregunta Pero fíjate, como yo soy de... Algo que me define es de ir muy a mi aire en muchos aspectos ¿Me permites que antes de responderte a esa pregunta haga un matiz de algo que has dicho en la presentación? De lo que estoy totalmente de acuerdo, o sea, eso no cabe ninguna duda Pero sé que hay alguien por ahí que puede estar pensando Ya, pero es que tal cual... Bueno, pues por aclarárselo, por si a alguien le da por estar pensando en esa línea El tema de que yo creo que la gente puede llegar mucho más lejos de lo que está llegando No significa para mí, y lo dejo ya cristalinamente claro desde el primer minuto Que pueda cualquiera conseguir cualquier cosa No, yo sé el cuerpo que tengo, las diotrias que tengo Y sé que piloto de caza, hoy, con 46 años que tengo, pues no voy a ser O sea, quiero decir En otro mundo paralelo, con otras circunstancias y otras reglas, a lo mejor sí Pero en este, con la situación actual, no va a ocurrir ¿Astronauta? Tampoco Ahora bien, lo que sí considero No es que todo el mundo pueda conseguir cualquier cosa que se proponga Por mucho se lo quiera proponer yo, Messi, tampoco voy a llegar a ser ni de lejos Pero sí que podemos llegar muchísimo más lejos de lo que estamos llegando Y para mí esa es la clave No que consigas cualquier cosa que te propongas Porque te puedes proponer una verdadera absurdez Con todo el cariño y el respeto Pero sí que te puedes, que sí que puedes lograr infinidad de cosas Que ni siquiera piensas que eres capaz de lograr Eso sí, es un pequeño matiz Pero sé que tiene su polémica por ahí, ¿no? Entonces, por aclararlo, por si alguien ya estaba con su, digamos, trabajo mental ahí Eñe, ñeñe, ñeñe, ese tipo de cosas ¿Quién es Fernando Álvarez? Pues un tipo muy normal Que tuvo una infancia Pues más o menos normal O sea, a diferencia de mucha otra gente Sobre todo en el mundo anglosajón Que vivieron en un coche antes de hacerse millonarios Que mordieron el polvo antes de lograr la cúspide Pues no, es una persona normal y corriente Que estudió normal y corriente Con una familia, pues, de clase media normal Que le ha tocado pelear las cosas Que, bueno, pues que ha habido momentos en la vida Que he tenido suerte Y momentos en la vida que me he tenido que buscar la vida Valga la redundancia, como sea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estudié en su momento Bueno, quise estudiar en su momento biología Porque era un tema que me gustaba mucho Hasta que el amigo, el hijo del amigo de uno de mis padres Me preguntó, bueno, ¿y te gustaría trabajar de lo que estudies? Y dije, con 14 años, dije, pues, hombre Se supone que es la idea, ¿no? Y me dijo, dale, ¿qué otra cosa te gusta, guapo? Y dije, pues, informática Me dijo, muy bien Pues yo te recomiendo que estudies informática Dice, porque lo que es con biología Él era biólogo Dice, lo vas a tener complicado De trabajar de eso Trabajar es posible, pero de eso, complicado Y efectivamente, pues, empecé a estudiar informática Cuando llegué a la universidad Monté una empresa con 23 años Por pura, absoluta inconsciencia No sabía dónde me estaba metiendo En mi familia nunca hubo O sea, hubo una actitud muy trabajadora Pero nadie había sido emprendedor O al menos que yo conozca A nivel, ya no solo de primera línea de familia Sino de antepasados Que yo conozca ¿No? Y en ese sentido, pues, bueno Pues, monté una empresa Fue mal con los socios Pues porque éramos unos críos Es que no podía ser Uno cogió más asignatura de la universidad Al otro se fue a hacer objeción de conciencia Es decir, es que aquello no se sostenía Me asocié con otro que no conocía Volví a cometer nuevos errores Porque para qué repetir Cuando tienes nuevos errores que cometer Y sucesivamente Al final, pues, me arruiné dos veces O sea, arruiné Cuando digo arruinar Muchas veces las personas piensan En se quedó sin un duro No, no Me quedé con deuda Eso es la verdadera ruina Lo otro es un lujo El quedarte sin un duro es de lujo No, no Me quedé con deuda, lógicamente Después del segundo cierre de Openland Una de mis dos actuales proyectos Y luego después, bueno Pues tuve que buscar Trabajo por cuenta ajena Para, lo gigante Poder pagar las deudas Y poder comer Porque yo ya, bueno Desde bastante joven Por circunstancias de enfermedad De mi padre Bueno, pues Vivía, bueno En casa familiar Pero vivía solo, digamos A partir, bueno Con mi hermano Y luego cuando se casó Pues solo Y luego, bueno Pues después de Estar trabajando por cuenta ajena Como yo digo Cuando te pica el bicho este Del emprendimiento Del tener tu propio negocio De vivir por Bajo tu propia responsabilidad Pues ese veneno No hay vacuna Ni cura Ni antídoto que lo quite Entonces, pues bueno Pues al final Volví a plantearme El seguir con el proyecto Y seguí otra vez con el proyecto Monté por tercera vez ya Openland Y en este caso La definitiva Y bueno Pues hasta hoy De hecho sigue funcionando Entre tanto Pues bueno Pues como Cuando uno Es de culo inquieto Pues estas cosas Son las que traen Pues el proyecto Ya cuando empezaba A ir Bastante más rodado Bastante más En automático Como quien dice Que no es en automático Ni mucho menos Pero bueno Tengo gente Delegado a las tareas Etcétera Etcétera Pues Y me empezó a picar Un poco más Esa historia de Todo esto Es todo el desarrollo Personal Con lo que llevas Tantos y tantos años ¿Por qué no haces algo Con ello Aparte de para ti mismo Y fue cuando ya monté Desde la trinchera .com Que es la parte Más de desarrollo Y como ves Bueno Pues esa es mi historia Es decir Luego pues ha habido Crisis personales En el camino Ha habido crisis No personales Como la de las crisis De las .com Pues bueno Por aclarar a la audiencia Si no lo sabe Openland.es Que es el proyecto El primero del que he hablado Que comencé con él Hace 23 años Se dedica a toda la parte De hosting Páginas web Y este tipo de cosas Es decir Todo lo que es el mundo online Y desde la trinchera Toda la parte de formación Coaching y demás Entonces Claro Yo empecé en el 96 En el 2001 La crisis de las .com No la comí Pero dobla O sea Además yo era un crío Porque fíjate En el 96 Tenía 23 años Pues 27 28 Tendría luego después En el 2001 Inocencia absoluta O sea Me dieron Con la mano abierta Por todos los lados Suerte Suerte Que fue una crisis sectorial Y duró muy poquito Entre comillas Es decir Por lo menos A mí lo que me afectó Fue más o menos La parte dura Unos 5 meses Pero vamos Una experiencia Para recordar Y no olvidar Y luego ya digo Luego ha habido Pues como todo Crises personales Hay una charla Hay una charla En la que lo cuento No es ningún secreto Yo en el 2005 Pues tuve 2005 O 2004 Ya no recuerdo Tuve depresión Bueno Fui diagnosticado En un cuadro de depresión Y ansiedad Por suerte Bueno pues Tuve el entorno Adecuado Y la actitud Adecuada Para salir rápidamente De ello No siempre Se tiene tanta suerte Desgraciadamente Y bueno pues Como te digo Entiendo que Si coges Digamos una foto De toda mi vida Y coges una foto De la vida De muchas otras personas No hay tantas diferencias Lo único que Las sombras y las luces Cambiarán de lugar Pero están en todos los lados Es decir Tipo normal O al menos Me considero así Aunque parto de la base De que nadie Somos normales Y de hecho Para mí la normalidad Es el aburrimiento máximo Pero bueno Para que nos entendamos Sería un poco Esa a lo mejor La definición Pues la verdad Es que has tenido Un proceso de vida Pues bastante Geteada La verdad es que Bueno Esos errores Bueno pues te sirven Para crecer como persona Esos problemas Para afrontarlos Para ser mejor cada día Y la verdad Bueno Soy igual que Tengo el mismo problema Con el tema de depresión Bueno Son problemas Que bueno Hay personas que tendrán Yo sé Problemas más graves Menos graves Pero son problemas Pero bueno La vida sigue Y bueno Y lo que cuesta En esta vida Es seguir caminando Y coger el camino correcto Y invertir esos objetivos Para llegar a nuevas metas Bueno pues hablando De Bueno ya de Como coach que eres Desde latrinchera.com ¿Cuándo y por qué Ligiste dedicarte Al sector De desarrollo personal? Me explico mejor Fernando ¿Cuándo empezaste tú A gustar Que te dijeran Me gusta a mí El tema de ayudar a personas El tema del desarrollo personal? ¿Con qué edad? Pues muy buena pregunta A ver Yo creo que realmente Yo no lo elegí Yo sinceramente creo que Que ese área Ese sector O ese Como lo queramos llamar En verdad yo creo que me eligió a mí Quiero decir Yo empecé a trabajar A los 16 años A trabajo Me refiero Legal Remunerado Bueno Legal y legal Quiero decir Nunca he trabajado ilegalmente Bueno Sí Miento Vale Ya prescrito A los 20 20 y algo 22 Me contrataron sin contrato Lo cual no es muy legal No es muy legal Pero bueno Lo típico Media jornada 50.000 de las pesetas antiguas Si mal no recuerdo Porque ya lo de la peseta Lo llevo ya Los cálculos no me salen muy cuadrados Pero creo que 50.000 pesetas por media jornada En una empresa De la reciente creación De estas de hacer páginas web Y tal O sea justo antes De yo De yo montarme por mi cuenta Y bueno Media jornada Que lo de la media jornada Era simbólico Luego muchas veces Pues bueno Te tocaba algo más Pero bueno Que también Yo estoy encantado Quiero decir Y agradecido De la oportunidad que se me dio Y lo digo también Para mucha gente Que critica este tipo de situaciones De tal Esto no hay derecho Porque es una injusticia Mira Pues no será legal Será una injusticia Pero a mí me dio la oportunidad De entrar en un mundo laboral De lo que luego después He vivido el resto de mi vida Por lo tanto Si el precio que tuve que pagar Fue no tener contrato No digo que sea lo correcto Ni mucho menos De hecho yo jamás En mi empresa He hecho nada siquiera Parecido a eso Jamás Y no me parece lo correcto Realmente a mí me fue útil Entonces como te decía antes Respondiendo a la pregunta Que me decías Yo creo que me buscó Porque yo trabajé Desde los 16 a los 25 años Trabajé de socorrista Los veranos Es decir Hubo incluso dos de los años Que simultané Openland con lo otro Porque claro Evidentemente La empresa no daba Ningún tipo de beneficio Por lo cual No podía dejar el trabajo De los dos meses de verano Que hombre No te resolvía en el año Ni mucho menos Pero te daba una inyección Que si no de otra manera Pues no iba a tener En esa época Por suerte Vivía en casa de mis padres Y bueno Lo que era lo importante Realmente lo tenía Totalmente cubierto Evidentemente Si no Pues tampoco me hubiera podido Permitir esos lujos De tener un negocio propio Que no daba rendimiento Y eso es que a los 16 Final del verano El 16 O en el 17 Ya ahora mismo De memoria No recuerdo Conocía a Joe Roman El que fue Y bueno Y sigue siendo Sigue siendo un buen amigo Lo que pasa es que ahora El jodido El puñetero Se ha vuelto Bueno Hace ya mucho tiempo Se volvió a Estados Unidos De donde se origina Donde había nacido él Y bueno Pues ya el contacto Lógicamente Es por Skype Es a distancia solamente Y alguna vez Que he podido ir por ahí A visitarle Y el caso es que Él dejó caer mis hermanos Dos libros Si mi memoria no me falla Cosa que ya El riego empieza a afectar A mi cabeza Si mi memoria no me falla Fue el vendedor más grande Del mundo De Ogmandino Y Cómo influir Cómo era Cómo era Espérate El del Carnegie El How to Win Friends And Influence People El de Cómo ganan amigos E influir sobre las personas Que está en castellano Está en los dos Pasa que el título Me venía de repente En inglés Si no me falla Son esos dos Si me falla Uno de los dos No es Y es entonces El de Norman Vincent Peale Del pensamiento positivo Porque ahora mismo Me ha hecho ahí Un cortocircuito La neurona Y no estoy seguro ¿Qué ocurrió? Que claro Tú imagínate Nueve años De socorrista En una piscina En la que Gracias a Dios Y por fortuna Jamás se ahogó a nadie De hecho solo una persona Hubo un susto Que me tuve que tirar Y tal El resto era muy tranquilo Era un camping De la Sierra de Madrid No es lo típico de playa Donde tienes incidentes Cada dos por tres Entonces bueno Pues son muchas horas Estudiantes Incluso ya fuera De la propia piscina Pues son muchas horas Para no hacer mucho Y al final pues Leía muchísimo Pero muchísimo Porque como piscina Que es de camping Pues lo típico De 10 a 11 Que quiero recordar Que se abría a las 10 A las 11 No recuerdo Pues la primera hora No iba ni Nadie Luego y la última hora Tenías que estar atento A todo Porque cualquier cosita Podría ser un lío Pero a primera hora Estabas tú solo No había nadie más Entonces muchas horas Para leer Y esos fueron Los primeros libros Con los que empecé Pero a partir de ahí Fue leyendo más Aunque yo nunca he entrado En el mundo Del network marketing O como se quiera denominar MLM Etcétera Pero bueno Gracias a este amigo Si estuve muy cerca Y estuve muchas reuniones En este caso De Amway Que es donde Él ha pertenecido Y sigue perteneciendo Que yo sepa Y en ese sentido Son entidades Que más allá De lo que es La parte propia De negocio Que yo creo que Bueno Ahí como en todo Hay opiniones Buenas y malas Lo que yo Desde luego No creo que quepa Ningún tipo de discusión Es que hacen una labor Salvaje Espectacular Que yo jamás he visto En ningún otro tipo De sector o compañía Ya no solo Amway Sino otras de la misma área Digamos Es en lo que Se refiere a desarrollo personal De los trabajadores De los partners De los socios Como lo queramos denominar Y en ese sentido Bueno pues estuve en reuniones Tanto en su casa Cuando venía gente Como un medallista olímpico De tiro De Tiro con rifle Si era rifle No era arco En Portugal En Lisboa En Ponencias más multitudinarias Etcétera Entonces claro Al final Fue algo que yo en verdad No busqué en ningún momento Y que me fue impregnando Si que es verdad Que luego después A nivel De allí De trabajo Yo tenía de socorrista Pues conoces a otra gente Y conocí también a Teo Que fue el primero Que me dijo Oye tú Sabrías dar clases Del programa este De pacemaker Nadie se acordará Yo creo A no ser que tengas Ya cierta edad En ese sentido Es para maquetación Que hoy Pues bueno Pues estaría Hoy no sé qué Bueno el InDesign Sería el equivalente Digamos hoy día En aquella época Pues estaba Alventura Publisher Y pacemaker Y yo le dije Pues no tengo ni idea Pero si me consigues el programa Porque en aquella época Estas cosas se hacían Hoy ya no Eso hoy es delito Pero en aquella época Bueno era delito O no No sé Si estaba ya tipificado Por aquel entonces El caso es que Yo te lo consigo Yo os dije Pues yo me lo aprendo Yo doy clase Y efectivamente Yo me fui a Leganés Que para el que no lo conozca Está pues a unos cuantos kilómetros De lo que es el centro de Madrid Y yo me fui allí A dar mis clases De pacemaker Tan feliz Y esa fue mi primera Formación Digamos Profesional Y dada Digamos Esto fue Yo creo Recordar Que fue también Con 17 años Si mal no recuerdo Y a partir de ahí Pues claro Supongo que fue un poco Todo eso La mezcla De ir sacándole partido Y ir viendo los beneficios De esas personas Que han ayudado a otros Como decía Teller Carnegie Ockmandino Norman Vicempil Etcétera Por otro lado Desde el mundo Del lado de la informática Pero bueno Siempre se me dio bien Que también otra cosa Que cayó en mi vida Por pura casualidad El ordenador primero Que cayó en esta casa En esta no En la casa de mis padres En aquel entonces Fue un Commodore 64 Y yo no lo busqué Fue mi hermano El que convenció a mis padres Para comprarlo Y luego fue el que no le prestó Mucha atención Y yo me volqué Como si hubieran Traído yo que sé El maná Me encantó Me encantó Me encantó Pues supongo Que mezclarlo todo Fue lo que facilitó El que al final Pues empezara Pues eso Con la formación A terceras personas Ayudar a otras personas Etcétera Y como antes decía Cuando me preguntaste Es que quién era Fue ya para el 2006 Cuando bueno Pues Openland Ya estaba Pues un poco Iba más fluida Cuando me planteé El Bueno no Mira incluso Antes del 2006 En el 2001 Con José María Doria Cuando tenía ahí En la calle Islarión Eslava de Moncloa Yo empecé a hacer Temas de meditación CEM Busqué un centro Encontré ese Y me puse ahí Algún día Que Maita Arteaga Que era la que no podía Normalmente guiaba Las meditaciones Salvo que José María Pudiera venir Algún día que no podía Pues me pedió Si yo lo podía hacer también Entonces bueno Pues empecé también Ya en la parte más Formativa o de guía Porque esto no es Formación realmente En ese área Y como decía Fue en el 2006 Cuando dije Oye ¿Por qué no haces Algo más de esto? Y por qué no En lugar de estar Por tu cuenta Leyendo libros Formándote Etcétera De forma digamos Poco reglada ¿Por qué no te vas Un poco más A formarte ya Más en serio? Y entonces fue Cuando empecé A formarme Lo primero En oratoria Y en programación Neurolingüística En PNL Y a partir de allá Pues fue un Corre que te corre A formarme con Robbins Con Joel Robert Robert Dills John Grinder Ver Hellinger Por ejemplo En temas Incluso de constelaciones Familiares Que aunque es algo Que yo no ejerzo Pero sí me pareció Importante formarme En ello Etcétera Y ya pues Hasta el día de hoy Y eso es otro bicho Que te pica Es decir Cuando eres capaz De participar En la vida De otra persona Y facilitar Un crecimiento O al menos Compartir Ese trozo de vida Experimentar Ese crecimiento De esa persona Uff Eso es Mejor No sé si hay mejor droga Que esa Y además Sin resaca Por lo cual es maravilloso Entonces claro Pues a partir de ahí Pues bueno Sientes que algo bien Debes de estar haciendo Y cuando sientes Que algo bien Debes de estar haciendo Mi opinión siempre es Profundiza en ello O sea Si hay algo Que consideres Que se te Ya no consideres Porque lo digas tú Sino porque Los que están en tu entorno Te dicen Oye esto parece Que se te da bien Creo que es importante Que profundicemos en ello Es decir Nuestro talento Muchas veces No somos precisamente Quienes lo reconocemos A lo mejor es el entorno Quien nos lo reconoce Y Messi podría haber sido Un gran futbolista Pero si no lo hubiera entrenado A lo mejor ninguno No lo hubiéramos sabido Pero cuando se puso A entrenar Y practicar Y empezó a jugar Más ya digamos Por decirlo de alguna manera Más profesional Pues entonces llegó ¿Dónde llegó? Es decir ¿Cuántos meses puede haber Ahora mismo por el mundo Que a lo mejor Alguien le dijo Tú no vales un pimiento Se lo creyó Dejó de jugar al fútbol Y nunca llegó A desarrollar todo su potencial Aunque incluso Hubiera nacido con todo ese potencial Y bueno Fernando Hablando ya del tema Del coaching Y como tú Como coach Que guías a las personas A marcarse objetivos Y que esos objetivos Le puedan llegar A alcanzar metas ¿No? Para mí El estado de ánimo Es fundamental Y sobre todo La motivación ¿Qué es para ti La motivación Y cómo podemos Aplicarla A nuestro día a día? Pues para ti Para mí la motivación Es la energía Que nos hace Movernos Valga la redundancia Bueno No hay redundancia Pero bueno Se parecen las palabras Para mí es la energía Igual que un coche Necesita gasolina O electricidad En el caso de los eléctricos Igual que Pues no sé Un ordenador Necesita también De su electricidad La motivación Para mí es eso Es la energía Llámalo como quieras Llámalo nutrición Llámalo Mentalidad Llámalo Propósito Llámalo como quieras Yo creo que la motivación Tiene muchas patas Y es necesario La combinación De todas ellas Incluso Áreas En las que habitualmente No se trata Como motivación Y por ejemplo Pongo el caso De la nutrición Es decir Tú puedes tener Un propósito de vida Súper maravilloso El famoso para qué Espectacular Etcétera Pero si te Estás alimentando De una forma absoluta No mala Sino absolutamente errónea Tú para qué Jamás O no digo Que jamás No pueda llegar A tener lugar Pero te va a costar Muchísimo ¿Por qué? Porque es que Estás hecho polvo O sea Tu cuerpo No te va a responder Y a no ser Que lo que tengas Que hacer Sea puramente mental El cuerpo El cuerpo Lo vas a necesitar Entonces en ese sentido La motivación Para mí Es una combinación De elementos Que hacen O facilitan Que tú logres Un propósito Un para qué haces O para qué quieres Hacer lo que quieres Hacer Entonces para mí Es eso Luego ya digo Podríamos profundizar En muchos más aspectos Porque evidentemente El mundo de la motivación Es un tema larguísimo En cualquier caso Para mí hay una clave Que es fundamental Para poder tener Y no perder la motivación Y es hacerte responsable De esa motivación Es hacerte responsable De los famosos motivos Por los que quieres Hacer las cosas Ese como decía antes Para qué Si alguien no lo conoce Un poco la historia Del para qué El tema es que muchas veces Nos preguntamos El por qué queremos hacer algo ¿Por qué tengo que subir Esta montaña? ¿Por qué tenemos que alcanzar La luna? Como decía En la charla J.C. Calle De Kennedy No porque sea fácil Sino porque Es precisamente difícil Y nosotros no nos rendimos Ante los retos Ese es un para qué Y no un por qué ¿Por qué? Digo esto Porque el por qué Va más a la justificación Va más a En este caso Y sin que suene Pero yo Peyorativo Es decir Que suene negativo Va más a lo superficial Para qué profundiza Mucho más En los verdaderos La verdadera esencia Los verdaderos motivos Del por qué Queremos hacer eso Entonces Yo aquí siempre invito A que todos nos preguntemos Para qué queremos hacer eso Y a la respuesta que demos Que lancemos otro ¿Y para qué? A esa respuesta Yo que sé Pues quiero subir la montaña más alta ¿Para qué? Para ser el primero en subirla ¿Y para qué quieres ser el primero en subirla? Pues para sentirme Que dejo un legado ¿Y para qué quieres dejar un legado? Para facilitar Que otros crean Que es posible subirla ¿Y para qué crees que tal? Etcétera, etcétera Y al final Llega un momento En el que dices Esta Es la verdadera motivación Por la que voy a hacer esto Para mí Esa es la clave ¿No? Y eso es Eso es un muy movedor O sea Eso mueve Eso moviliza Eso es una palanca Casi incluso mejor Que la de Aristóteles Es decir Aquello que dijo Dame una palanca Aristóteles o Alquímides Alquímides Dame una palanca Discúlpame A veces Por lo que estoy dándome cuenta En el día de hoy Estoy que mezclo palabras Mezclo nombres Y espérate Que no mezcle la historia Pero no Es decir Dame una palanca Y moveré el mundo Pues esto es lo mismo Es decir ¿Quieres mover tu mundo? Coge una buena palanca De motivación Y entonces tendrás Muchos de los ingredientes Que necesitas Para mover tu mundo Sí Es fundamental Cuando te marcas objetivos Que esos objetivos Llegan a las metas ¿No? Pero yo soy Unas personas Que siempre digo Que cuando te marcas objetivo Hay que disfrutar del camino Porque si no disfrutas del camino No tiene sentido Marcarte ese objetivo ¿No? Y siempre digo Que esos objetivos Te llegarán a alcanzar metas Pero que no se olviden Que la meta Termina Pero el camino sigue Entonces siempre Estamos evolucionando ¿No? Y así ¿No? Pero sobre todo Disfrutar del camino Que es lo importante Y que tengas ese propósito ¿No? Bueno Fernando De todas las áreas En las que te has formado ¿Cuál es con la que más Te identificas? Sin ningún lugar a duda La programación neurolingüística Me he formado en muchas No toda O sea No fue la primera En la que me formé No ha sido la última En la que me formé Sí es posible Que sea en la que más En profundidad Me he formado Pero no ese es el motivo Por el que me gusta más Sino al revés Es decir Fue precisamente Porque la habilidad El potencial Y como en mí Funcionaba Que fue por lo que me he querido Formar más y más ¿No? Es posiblemente Vamos posiblemente No seguro El área en el que más horas De formación He recibido Y desde luego Sin lugar a duda El volumen De horas más De las herramientas Que yo he aplicado ¿Por qué la PNL Programación neurolingüística Para mí es tan potente? Muy sencillo Porque Primero fue un descubrimiento Porque claro Sí, había leído Ya en el año 2000 y poco O 99 Había leído a Robbins Y Robbins ya Anthony Robbins Habla de la PNL y tal Pero bueno Él Habla de la PNL Pero Y dice que lo que él hace Es PNL Y lo que él estudia Es PNL En gran medida Pero bueno Luego te lo trata De una forma tan Llevadera Que no parece nada No parece ni PNL Ni nada Parece otra cosa Y es como el arte De la hipnosis ericksoniana Otra de las herramientas Que también parece Muy pero que muy potente Y ya combinadas Son la bomba Que es un poco Lo que hacía Milton Erickson Que te estaba hablando Y en una conversación De repente Entrabas en un proceso hipnótico Para mí Esa es la magia De este tipo de herramientas Que no te tienes que colocar Ni un aparato Ni en una postura Sino que algo De forma absolutamente natural Puede provocar beneficios Y cambios tan potentes Y en este sentido La pronunciación lingüística Por si alguien No lo conoce exactamente Lo que es Es digamos Un poco parecido A lo que ocurre Con los ordenadores Es decir Un ordenador Por sí mismo No es nada más Que un conjunto De metal De chatarra Digamos Y plásticos En muchos casos Y no hace absolutamente nada A no ser que Le metas un pequeño cerebro Una pequeña programación Es decir Un software Un sistema operativo En primer término Y luego después Una serie de software añadidos Para poder Escribir textos Retocar fotos Imprimir en pantalla Imprimir en O sea Sacar imágenes o cosas en pantalla Imprimir en impresora Etcétera Etcétera Y nosotros Funcionamos de una forma Muy equivalente O muy similar Es decir Nosotros tenemos un cerebro Que tiene un sistema operativo Que nosotros No siempre hemos sido Los que lo hemos instalado Se nos ha ido instalando Desde que éramos pequeñitos Y se nos han ido Metiendo parches El parche De los colegas Del colegio El parche De los compañeros De trabajo El parche De la pareja O diferentes parejas Que hemos tenido Y tal Y que ocurre Que en cada uno De esos parches Hemos ido Bueno Modificando Esos códigos Esa programación De ahí Lo de programación Neurolingüística Y la parte Neurolingüística ¿Por qué? Porque todo eso Está en el cerebro Es la parte neuro Y lingüística Porque es el lenguaje Lo que estamos utilizando Es decir Igual que tú En un ordenador Tienes diferentes tipos De lenguaje Java Javascript Python PHP Mil lenguajes De reclamación Libs Etcétera Desde los tiempos Inmobiliarios Hay mil lenguajes En nosotros Ocurre exactamente lo mismo De hecho es más La forma de pensar Y en consecuencia De actuar De una persona También depende mucho Del idioma Que sea materno No es lo mismo Que tu idioma Sea japonés Que tu idioma Sea inglés O que sea español Evidentemente Hay idiomas Que se parecen mucho Y en consecuencia La estructura Mental Digamos O cerebral Es más similar Pero hay otros Que no Simplemente el hecho De tener que escribir De derecha a izquierda O de izquierda a derecha Ya cambia la forma De procesar la información Y en consecuencia No es muchas veces Nuestra propia forma de pensar La gran ventaja De esto Es que Igual que ocurre Con los ordenadores Esos códigos Esos programas No tienen que ser así Para siempre Por narices Sino que tú Lo puedes cambiar Y para mí Esa es la gran magia La gran maravilla Primero Tomar conciencia Que sea lo que sea Que hace que tú funciones De una manera No tiene por qué Seguir siendo Lo que sea Que sea Que tú haga O sea Que tú Digamos que te va a seguir Permitiendo funcionar En un futuro Tú puedes cambiar El software Puedes cambiar Tanto la aplicación específica Como el sistema operativo En global Ahora Para ello ¿Qué tienes que hacer? Cambiar tus códigos Cambiar tu lenguaje No significa Que aprendas idiomas Que estaría maravilloso Pero no tiene que ver con eso Significa que cambias La forma de expresarte Igual que en programación Tú tienes Rutinas Subrutinas Funciones Bucles Es decir Puedes Condicionales Y ven O sea Si haces no sé qué Entonces no sé cuántos De forma consciente O no tan consciente Muy inconsciente En muchos casos Nos han metido esas rutinas Ya en nuestro cerebro Nos han puesto esas condiciones En nuestro cerebro Esas creencias La cuestión es tomar conciencia De qué es lo que está haciendo Que produzcamos esos resultados Poder cambiar el código Y si cambiamos el código Cambiamos los resultados Igual que si tú en un programa Le dices que ya no Lo saque por pantalla Lo saque por impresora Cambia el resultado Evidentemente Entonces para mí Esa es la magia Y la maravilla ¿Y por qué me gusta tanto? ¿Y por qué para mí Es la principal herramienta? Porque es algo Que yo estoy haciendo Ahora mismo Solamente con lo que tengo Ya de serie Que es la voz O la expresión escrita Si en un momento dado Se quiere O incluso la expresión Visual Es decir El ser humano O sea La pener y el ser humano Es casi como La muerte y hacienda Es decir Es algo inseparable Es decir Es algo que nos va a ocurrir A todos Y es que es una herramienta Maravillosa Porque todos la tenemos al alcance Y la estamos utilizando Aunque no esperemos nada Simplemente Con nosotros mismos Nuestros pensamientos Son eso Son diálogos internos Es lo que decía antes Cuando la primera pregunta Me hacías ¿Y quién eres? Y te he dicho Déjame que responda una cosa Por si hay alguien Que está ahí en ese diálogo Eso ya es programación Porque tú ya te estás contando Una historia Que te está condicionando En una dirección O en otra La cuestión es que Tú eres el que está conduciendo Ese coche Decide dónde quieres ir No dejes Que se autopilote Por una cuestión de costumbre O porque una vez Alguien te dijo Que esto tenía que ser así Decide si donde estás yendo Es el destino Que tú quieres llegar Y si es así Pues perfecto No cambies nada Continúa Y si no es así Pues es un buen momento Para cambiar Mejoro que mañana Como digo al final De mi podcast siempre El mejor día Para ponerte en acción Fue ayer El segundo mejor día Es ahora Ya está No hay más Creo que es un proverbio chino Que decía El mejor momento Para no sé qué Fue hace 20 años Para plantar un árbol Fue hace 20 años El segundo mejor momento Era ahora Algo así Es decir Es eso O sea Da igual la edad Que tengas Yo he visto a gente Con 20 años Que era incapaz de cambiar Y he visto a gente Con 70 años Que se proponía Y cambiaba Es decir No es una cuestión de edad Es una cuestión De querer o no querer hacerlo Pues la verdad Es que le has explicado Perfectamente Vamos El que no se entiere de esto Porque no quiere Bueno pues Hablando de De tu trayectoria Profesional Que es bastante Estrensa y larga Pues habrás conocido A todo tipo De personajes públicos Bueno Y también Como coach que eres Habrás conocido A personas Con diferentes talentos Virtudes De efectos Gente más positiva Gente más negativa ¿No? Y por eso te quería Hacer esta pregunta ¿Un líder Nace o se hace? Pues ahí permíteme Que para responderte Te diga La frase Que me dijo Mi buen amigo Enrique Velasco Dice Hay quien nace Y los que no Estudiamos Entonces Creo que con eso he respondido Pero aún así Voy a ampliar la respuesta Por si todavía queda Alguna duda A ver Yo creo que hay ciertos talentos Que como antes decía Cuando hablaba del tema De Messi Y del futbolista Yo creo que hay ciertos talentos Con los que Bueno pues tenemos La suerte de nacer Y otros con los que No tenemos la suerte de nacer O la suerte de no nacer Depende ¿No? Depende del talento A lo mejor es una suerte No nacer con él ¿No? Depende Depende del talento Que los hay buenos Y los hay malos ¿Eh? Que debe ser un Un asesino Se podría ver como un talento En un momento dado Entonces La cuestión no es Si naces con el talento La cuestión es ¿Qué talentos quieres desarrollar? Entonces por eso yo decía antes Que yo creo que es muy positivo Lo antes posible Tener la fortuna De poder determinar Cuáles son Los talentos naturales Que ya tenemos Y trabajar sobre ellos Aún así Hay otros talentos Que no son naturales En nosotros Pero podemos trabajar sobre ellos ¿Qué ocurre? Que hombre evidentemente Si tú trabajas Un talento Que no es natural Y alguien no lo trabaja Es posible que tú llegues Más lejos Con toda probabilidad Ahora Si los dos trabajáis Un talento Pero además El otro lo tiene natural Él ganará Es lo lógico Porque ya Intrínsecamente Ya tiene esa facilidad Para hacer ese tipo de cosas Pero eso no significa Pero eso no significa Que tú por perder O por digamos perder Por quedar en segundo lugar Frente a esa persona No merezca la pena Desarrollar ese talento Es decir Yo he conocido A buenísimas profesionales En muchas áreas Que ni de lejos Eran los mejores en su área Pero ni de lejos El problema Es que los que eran buenos No lo estaban aprovechando Entonces Y yo creo que todos Tenemos a nuestro alrededor Muchísimas personas Muy buenas en muchas cosas Que no son los mejores Y los mejores Muertos de risa Porque simplemente No lo están aprovechando Entonces Yo creo que El desarrollar cualquier talento Es positivo Si encima Tienes la suerte De ser De desarrollar un talento Que tienes innato Chapo Entonces A la pregunta De si el líder Se hace o nace Pues yo creo que Hay líderes Que han nacido como tal Y morirán Con ese talento Sin desarrollar Hay otros que han nacido Y además lo han desarrollado Y llegarán Posiblemente A lo más alto Porque es que Es que no pueden evitarlos Es que les sale Les sale en cada palabra En cada gesto Etcétera Y hay otras personas Que no han nacido con el talento Pero se han empeñado En desarrollarlo Y llegarán muy lejos Muy lejos ¿Cuánto? Pues depende de cada caso Pero llegarán muy lejos Bueno pues sí Vamos hablando de lo mismo Te voy a hacer otra pregunta Que más o menos Se refiere a lo mismo ¿No? Porque Para ti ¿Qué es el éxito O ser una persona exitosa? Para mí el éxito Es disfrutar De cada día de tu vida Para mí el éxito Es pensar Que cada día que vives Merece la pena Para mí el éxito Es llegar al final De la jornada Y decir Jolín Como mola Para mí el éxito Es despertarte Mirar Abrir los ojos Y decir Quiero disfrutar De este día Para mí eso es el éxito Eso significa Que yo Incluso personalmente Ya no digo todos Hablo del que puede Conocer un poquito mejor Que es a mí mismo Que tampoco tanto Pero bueno Desde luego me conozco Un poquito más A lo mejor De lo que conozco A otras personas Eso significa Que todos los días Cuando llego a la cama Miro el día Y digo Qué pasada Cómo mola O que todos los días Me levanto Con ganas de energía No No Es decir Esto es como la felicidad Se puede ser 100% Permanentemente feliz Habría que preguntárselo a Matthew Ricard Creo que se llama El monje budista Que fue en su momento Otorgado Como el hombre más feliz ¿No? Bueno Yo he visto al Dalai Lama Pegarse unos rebotes Cuando le tratan El tema del Tíbet Que dentro de lo que es El Dalai Lama Quiere decir Que su rebote No es ni de lejos Parecido al rebote nuestro O sea que es decir Es muy comedido Pero le cambia Le cambia la forma de expresión Cuando le meten el dedo En la llaga Más de los O sea no una simple preguntita Sino le pinchan un poquito más Entonces Si una persona Tan versada en la meditación Tan ecuánime En sus emociones En sus sentimientos Es capaz de alterarse A mí es Ni más ni menos Que la demostración Que Esa es la naturaleza humana El cambio El constante movimiento Entonces En ese sentido El estar permanentemente En un estado de Plenitud Felicidad Éxito O sea Porque el éxito En verdad para mí Es una sensación O sea El éxito no es un premio Hay gente que es millonaria Y se ha suicidado Es decir Hay gente que es pobre Y les ve sonriendo Todo el puñetero día Y dices No me lo puedo creer ¿Cómo puede ser esto posible? Que uno millonario Se suicida Y alguien que no tiene Casi ni para comer Sonría Bueno Está claro que es una sensación Y que cada uno interpreta Y vive esa sensación Como decide Como quiere De forma consciente De forma consciente Entonces Yo creo que Está en nuestra naturaleza El cambio Está en nuestra naturaleza La impermanencia Y aunque sí creo Que es positivo Como decía Y ha defendido En muchas ocasiones Nelson Mandela El hecho de Que él Antes de entrar en la cárcel Era una persona Bueno Pues muy emocional Iba a decir de extremos Pero esa no sería Una expresión Que yo recuerde Que él ha utilizado Pero sí muy emocional Es decir Que en un momento dado Se encendía a lo bestia O en un momento dado Estaba muy alegre O muy cabreado Y tal Y la cárcel Esos No me acuerdo Si eran 28 30 años Bueno En cualquier caso Media vida Ese periodo Que pasó en la cárcel Y en esas condiciones En las que pasó Porque hay cárceles Y cárceles Lo que le permitió Es darse cuenta De Según él mismo ha expresado De lo importante De la unanimidad ¿No? De esa estabilidad emocional Cuenta En un libro Que ahora mismo No tengo por aquí a mano No te sé decir Creo que se titula El legado de Mandela Pero no estoy seguro Cuenta Un prevista Muy cercano a él Que iba en un avión Una avioneta De estas De tiempos Atrás No de las de ahora Por satélite No tenía satélite Ni tenía nada Y que de repente Parece que falló Uno de los motores Y demás El hombre iba Tranquilamente leyendo Su periódico Falló los motores El piloto Imagínate En Sudáfrica Hace No sé de esto Que podrá hacer A lo mejor 20 años De los puñeteros Nervios Etcétera Las torres de control No eran las de hoy día Etcétera Etcétera No había móviles GPS Ni cosas como las que hay hoy día Y sin embargo Él estuvo súper tranquilo Y cuando le preguntaron ¿Cómo usted no se ha alterado? Estaba a punto de estrellarse Era una de las posibilidades Más altas Por suerte Evidentemente No ocurrió Dijo ¿Estaba en mi mano Hacer algo? No Pues entonces Y seguía leyendo el periódico Tan tranquilamente Hombre Eso ya me parece Nivel top O sea Nivel top De control Emocional Pero Es muy importante Y eso Fíjate Permitidme Si me permites Que me extienda un pelín más Para explicar un poco más Cómo yo entiendo Esta importancia Cuando yo terminé Lo que en su momento Se llamaba Bachillerato Hice el bachillerato Técnico industrial Y bueno Pues nos ofrecieron Hacer una serie de prácticas Yo las hice Aquí en Madrid En El Instituto de Catálisis Y Petroloquímica De Canto Blanco Y consistía Yo estaba ahí En práctica Becario Como lo queramos llamar Consistía En una serie de reactores Para plantas pilotos Es decir Para temas de laboratorio No para producción Controlar diferentes elementos Fueron seis meses Tenías elementos Como la presión La temperatura Etcétera Entonces cuando tú hacías El encendido Del pequeño reactor Reactor para que nos hagamos Una idea físicamente Es como si coges Un armario De estos tipos rack De estos ordenadores O sea Una especie de torre De Será unos 60 Más o menos 50 de ancho Y unos 2 metros de altura Pues tú le metías ahí Un montón de aparatejos Unos controlaban temperatura Otros presión Etcétera ¿Qué ocurre? Que cuando tú enciendes El aparato Y ese aparato Tiene que gestionar Una serie de fluidos O gases Etcétera Pues claro Los tiene que llevar A un punto De temperatura Presión Etcétera Concretos Para poder empezar A hacer Pues el trabajo Que tengan que hacer En la planta piloto Etcétera Y nuestro trabajo Era minimizar El tiempo Que pasaba Desde que tú Debas al encendido Hasta que llegaba A ese punto Entonces Vamos a imaginarlo O intentar verlo Visualmente Claro La gráfica De temperatura Parte de la temperatura Ambiente Por ejemplo O la presión Pues la presión Que tenga A nivel estable Cero Y claro Cuando tú lo enciendes Pum Pega un subidón Imagínate Vamos a hablar de temperatura Que yo creo Va a ser más fácil De comprender Estamos en temperatura Ambiente 20 grados Lo queríamos llevar A 40 20 grados Fuera A lo mejor Dentro de la máquina No son 20 Son 15 Pero bueno Los que sean Entonces claro Si tú lo pones A 40 Porque lo quieres Llevar a 40 Pega un subidón Se llega hasta 40 Y cuando llega a 40 ¿Qué ocurre? Que aquello no se ha enfriado La resistencia Que ha calentado Eso no se ha enfriado Por lo cual Sigue subiendo De ahí de subir Baja ¿Cómo ha bajado? Porque ha bajado Pues lo que se ponte A 32 La máquina dice Eh Que te he dicho 40 Enciendo otra la resistencia Otra vez sube Pero claro Ahora ya Se ha encendido Un poquito menos Ya no llega a 48 Como antes Ahora ya llega A 44 Etcétera Entonces la onda Para los que nos están Escuchando y nos están viendo Es como si fuese Una especie de serpenteo Donde la primera onda Es muy grande Y la segunda onda Poquito a poquito Ya se va haciendo más pequeña Claro Nosotros lo que teníamos Que acortar Es esa longitud de onda Es decir Que el salto inicial No fuera ni tan alto Ni luego hubiera Un rebote tan bajo Para que lo antes posible Llegara a una línea horizontal De ya estás En la temperatura exacta O en la presión exacta Etcétera Vale Esto Para Digamos Como paralelo Paralelismo Digamos A lo que decía Mandela Pues es un poco la idea Es decir ¿Qué problema hay Cuando tú Pegas una subida Muy alta? Que en la causa De efecto Vas a tener Una bajada Muy alta Es lo más probable No necesariamente Tiene que ser así siempre En toda regla Tiene Toda regla Tiene su excepción Pero es lo que ocurre habitualmente Ahora Si tú la subida que pegas No es tan alta Si no te emocionas tanto O no te cabreas tanto Es posible que luego después El efecto rebote Tampoco sea tan grande Y en general Tu vida Sea un poquito más ecuánime Quiero decir Volviendo a la pregunta De qué es el éxito Dalai Lama Etcétera Todo lo que hemos hablado Puede tener sus pequeñas variaciones El Dalai Lama Pero son pequeñas variaciones Igual que Mandela No es perfecto No está siempre ahí En tono neutro Pero como varía poco Vuelve a su estado natural Mucho más rápido De una forma mucho más fluida Los que cuando Digo los que Porque yo sé que hace tiempo Yo era así O sea Yo también me llegaba Mis bandazos Y poco a poco Gracias a ir leyendo Y teniendo las experiencias De todas estas otras personas Y practicando Procuro que no me ocurra Entonces procuro no tener Esos sobresaltos No siempre lo consigo ¿Para qué? Para nuevamente Poder estar en ese estado De fluidez Y tal y como decía El señor Mijail Y de apellido impronunciable El del arte de fluir El flow El libro flow Ese estado de flow Podría interpretarse Como un estado de felicidad Cuando crees O sientes Mejor dicho no crees Sino sientes que todo Es perfecto Que todo fluye Que todo está donde tiene que estar Ocurre como tiene que ocurrir Etcétera Entonces para mí Y debido a toda esta experiencia Tanto de cuando su día Con 18 años estaba de cario Como todo lo que he contado después Trata De no ir dando bandazos Está genial Alegrarte mucho Pero no te pases Porque a lo mejor Luego tienes el efecto rebote La naturaleza es así Es una naturaleza de extremos Es decir Yo no conozco Ningún lugar del planeta Donde cuando hace calor Hace mucho calor Y luego cuando hace frío Solo haga un poquito de frío Y pongamos el ejemplo Que mejor que el desierto Por el día Te asfixias De calor Ahora por la noche No te lleves una rebeca Ya verás cómo lo pasas Es decir Por la noche te hielas Evidentemente no es el polo norte Por eso se llama desierto Si no tendría casquetes polares Pero Y habría duras En el polo norte Pero quiero decir En general La naturaleza Salvo excepciones Y yo no soy experto Ni mucho menos en biología Ya he dicho que lo quise estudiar Pero no lo estudié Y mucho menos en En este tipo de cosas Pero creo que sí Tenemos esa tendencia Que existe esa tendencia De si te vas a un extremo Luego existe un efecto rebote Y en el mundo emocional Desde luego Creo que sí lo existe Por mi experiencia al menos Y otra pregunta Tener éxito O ser una persona exitosa Es igual A ser una persona feliz O no tiene nada que ver Sí y no Si el éxito Si tú te sientes Una persona exitosa Yo creo que sí Se relaciona Con poder sentirte feliz Si el éxito Te lo están poniendo otros No tiene nada que ver Con tu felicidad Quiero decir Nosotros Automáticamente Estamos dando por hecho En muchas ocasiones Que fulanito de tal Porque tiene no sé qué negocio Porque se ha casado Con no sé quién O porque ha conseguido No sé qué cosa Es una persona de éxito Eso no tiene nada que ver Con su felicidad Ahora Si esa persona Si tú Hay un momento en tu vida En el que te sientes exitoso Me parece que son Es prácticamente imposible Que en ese momento No te sientas feliz Otra cosa Es que lo que hoy Te hace sentir exitoso Mañana ya te da igual Entonces Hoy te sientes exitoso Y posiblemente te sientas feliz Mañana Ese éxito Ya no lo estás viviendo Como tal Por lo tanto No tienes por qué Sentirte feliz Puede que sí Pero ya no tiene por qué Y pongamos un ejemplo Muy tonto Que no es exactamente éxito Precisamente Pero que todos hemos vivido En algún momento Te quieres comprar Ese teléfono De última tecnología Esa televisión O ese coche El tiempo que estás pensando En comprarlo y tal Vamos Lo estás saboreando Degustando O ese viaje Me da lo mismo Ese viaje soñado ¿No? Haces el viaje No sé qué En ese momento Claro Es pleno Cuando estás en el confesionario En la tienda Comprándolo Lo que sea La leche Los tres primeros meses Como son La bomba Mira cómo se ve la pantalla Mira esta película Espérate esta otra Guau Pasan seis meses Y es un trasto más En el salón Y trasto con el cariño Total del mundo ¿No? Entonces Claro Esa felicidad Que tenías al inicio No tienes por qué Seguir sintiéndola después ¿Por qué? Porque tenemos la Facilidad Buena o mala Según se interprete De acostumbrarnos A casi todo Incluidas las cosas malas Por suerte Incluso a lo malo Nos terminamos acostumbrando Y es una forma Es un mecanismo también Humano De dejar de sufrir O al menos reducir Ese sufrimiento Porque si no Explotaríamos Si no nos pudiéramos Acostumbrar A casi cualquier circunstancia ¿Cuál es la contra de esto? ¿Cuál es el pero? Porque claro A lo bueno También nos acostumbramos Y lo que hoy es maravilloso Mañana Pues no es para tanto Y lo que hoy nos da La felicidad Mañana Pues Jolín Quisiera un poquito más Entonces bueno Es humano Somos humanos Es nuestra naturaleza En gran parte Y la verdad Es que la sociedad Que vivimos Que es materialista Y la verdad Es que Tardo o temprano Yo por ejemplo Me he dado cuenta De valorar Las pequeñas cosas Que tenemos El ser agradecido Por las cosas Que tenemos Y ser agradecido Por levantarte Cada mañana El poder respirar El tener una familia El poder Cambiar Por la naturaleza Esos pequeños detalles Que no tienen Nada que ver Con el que Pues tengo un Ferrari Tengo un coche grande Cuando te vas Dando la cuenta Te vas creciendo Y te vas dando cuenta De las cosas Porque yo cuando era chico Pues siempre quería Tener lo mejor Mejor zapatillas Nike Todo No porque Me vendría bien a mí Sino También para Vacilar de eso Porque cuando eres Adolescente Te gusta mucho Pues Vacilar Y para el tema De las mujeres Y cosas de esas Bueno pues Fernando Esto es que estamos Hablando de felicidad Una cosa Que influye mucho A por ejemplo A no ser feliz Sino Pero a tener Momentos de infelicidad Como es el síndrome Del impostor Me explico un poco mejor Cuando recibimos Críticas Negativas Destructivas Que nos Por ejemplo Nosotros hoy en día Que por ejemplo El podcaster que somos O hoy en día Que las redes sociales Que estamos todos Metidos ahí Y estamos pues A la vista De todo el mundo Y a recibir Críticas Sobre todo Cuando son negativas Destructivas ¿Cómo podemos Combatir mejor Esas críticas? A ver Yo creo que hay una Hay una carencia Generalizada Que tenemos Y que debería ser Asignatura de primaria O sea De colegio De primaria Y es la gestión De la autoestima Me parece que es La clave fundamental Para todo este tipo De situaciones Que luego Por circunstancias De la vida Nos toca vivir Y que cada vez Además se van a dar más ¿Por qué? Porque hace Veinte Treinta años El nivel de exposición De cualquier Ciudadano del mundo Pues era mínimo Solamente ciertas Personas Elegidas O no elegidas Como se quiera interpretar Bueno pues tenían Esa visibilidad Porque salían en radio En televisión O en prensa Que básicamente Era lo que había Sota, caballo y rey No había más Ahora bien ¿Qué ocurre? Que ahora todos somos Pequeñas celebrities En nuestra cierta medida Porque todos Podemos tener esos Cinco minutos de fama Que se dice Tanto ya sea en Instagram O sea La visibilidad Que te da El tener un podcast Etcétera Evidentemente Cualquier cosa De estas que hacemos Desde escribir un blog A lanzar un podcast Lo que tú buscas Es audiencia Una vez que buscas audiencia Porque si no No tiene sentido Lógicamente Si lo harías para ti mismo Te lo grabarías En una nota de voz Y te lo escucharías tú mismo Evidentemente Esa audiencia Lo que está provocando Evidentemente Es que tú ganes una visibilidad Y esa visibilidad Lo que hace Es que evidentemente Pues haya Quien esté a gusto Y quien no esté a gusto Evidentemente No el café No gusta para todos Yo soy de té Por poner un ejemplo Y eso significa Que el café sea un asco Y tal No En mi caso no Me parece fantástico De hecho Como hay una carta de café El primero que me apunto Soy yo Porque me gusta aprender Pero yo me tomo Un trocito de café Además Ahí En negro O sea Sin leche Sin nada Tal cual Porque quiero aprender Ahora Luego no me des un café Ni con leche Ni sin leche Porque bueno Es que no Y aparte En mi caso Es que me pone de los nervios O sea Que es decir La teína no me afecta tanto Pero la cafeína Del café Concretamente Pues me pone nervioso Supongo que No le he acostumbrado a mi cuerpo Y mi cuerpo Pues reacciona de esa manera Entonces En este sentido Un poco Yo creo que es Que es igual Lo primero Es tener autoestima Segundo Darnos cuenta O sea Autoestima Para que nos afecte En menor medida Tenerla equilibrada Ni sobrada Porque entonces Ya es un egocéntrico Narcisismo Un tal Pero tampoco Carente Que cualquier cosita Que nos digan Bum Cualquier viento No nos pegue un meneo A partir de ahí Pues hombre Tomar en cuenta Que igual que nosotros Cometemos nuestros errores Y a veces vemos el mundo No como es Sino como nosotros somos Bueno Pues también le ocurre a la gente Y esa gente Que nos está criticando En verdad Habla más de ellos Que de nosotros Habla más de cómo ellos Ven el mundo De cómo ellos Están interpretando el mundo De lo que realmente Nosotros vemos A veces Antes fuera de micro Hablamos de Este tema Y hablamos Bueno pues de que Muchas veces Cuando hay una crítica Es porque Internamente A lo mejor Hay una comparación Y bueno Es que a lo mejor Yo no busco compararme Con Imagínate Fulanito con Citanito Es que soy quien soy Es que esto Que haces es una mierda Una mierda Comparado con Quien Quiero decir Si me comparas con Fulanito Esto es la leche Ahora me comparas con Citanito Hombre Pues si efectivamente Esto no llega a la altura De nada Ya Pero es que a lo mejor Yo no me estoy comparando Segundo Hay veces que es que El que nos está criticando Ni siquiera conoce Nuestro objetivo Es que esto no vale Es que esto no vale para no sé qué Bueno es que yo no quiero Que valga para no sé qué Es que yo esto quiero Que valga para no sé cuántos Y ese no sé cuántos Se está cumpliendo Resultado Pues gracias por tu opinión Pero Genial ¿Sabes? Es decir Bueno Pues es información Pero claro Tenemos que jugar Con tener esa autoestima Y luego después Aceptar también Nuestra realidad Y es que nuestra realidad Es que hay días y días Hay días que yo me levanto Y me como el mundo Y hay días que me levanto Y el mundo me come Entonces claro Si justo esa crítica Viene el día Que me como el mundo Pues no pasa nada Está todo súper equilibrado Pobrecillo Fíjate lo que debe estar sufriendo Al escribir esas palabras Tan Ay Tan hirientes A mí me da igual Ahora Si me lo dice el día Que el mundo me come Es que te dan ganas de llorar Y decir Madre mía ¿Por qué me pasa a mí? Es decir Drama total ¿No? Drama de televisión Entonces ya digo Que al final es una cuestión De pues volviendo otra vez A lo de Dalai Lama Mandela Etcétera De ecuanimidad Es decir Ni tomarte los piropos Como Qué listo y qué bueno soy Ni tomarte las críticas Como Pero qué imbécil Si es que no puedo ser más tonto Míralo Si me lo están diciendo Bueno Al final de cuentas Son percepciones del mundo Sesgadas evidentemente Por el criterio de cada uno de ellos E igual que No vas a gustar A todas las personas del mundo Si yo voy a una discoteca Y puede haber una mujer Que me mire O dos o tres Las que sean Pero habrá otras Que es que no me quieran No es que no me miren No es que les dé igual No es que no me quieran Ni mirar Es que este tío Mira, mira Es que no sé qué Bueno Es como todo Pero es como la voz Evidentemente hay voces En España La famosa voz de Constantino Romero Prácticamente enamoraba Leonard Cohen O sea Yo he conocido Yo he tenido pareja Alguna pareja Que ni conocían a Leonard Cohen Pero de repente Cuando lo escuchaban Guau Estras Anthony Robbins Tiene una voz Que oye A más de una mujer Y seguramente también Algún hombre Pero bueno Yo hablo de lo que conozco Y en este caso Es que me acuerdo De una escena concreta Que decía Joder Es que vaya voz ¿Qué tal? Bien Sí Bueno Hay otros que no Pero es que hay gustos Para todo Igual que a quien le gusta Pues vestir de traje Y corbata siempre Y a quien le gusta Vestir de chándal siempre Bueno Es que hay gusto Para todos Y en este sentido Es igual La cuestión es Valorarlo siempre Desde ese lado No valorarlo Como algo Digamos Super personal Hacia nosotros Ahora En cualquier caso Es Natural Y es normal Que de algún modo Hombre Un poquito al menos Nos afecte Es que si no nos afectara Nada de nada Pues hombre Empezaríamos a parecer Más a máquinas Que a seres humanos Es lógico Hombre Afectar Tiene que afectarnos Pero a mí lo que me hace gracia Sobre todo En mi caso Que sobre todo La mayoría de las personas Vamos Por no decir El cien por cien Son personas Por ejemplo En mi caso En el podcast Que son personas anónimas Personas sin foto Si eres tan valiente Para criticar A ver Criticar Estoy hablando De críticas No constructivas Sino destructivas Que vas a hacer Si tan valiente eres Para hacer esa crítica Pues ser valiente Para poner tu foto De perfil Y tu nombre A ver Hoy día Ponemos el comentario Y quitamos la foto Antiguamente Lo que se decía Estirar la piedra Y esconder la mano Es decir Ha cambiado la tecnología No ha cambiado el planteamiento El ser humano Es el que es Desde los tiempos Inmemoriales Solo que ahora Nos hemos hecho Más sofisticados Pero la esencia Para bien o para mal Sigue siendo la que es Y a veces somos más animales Que aquellos A los que llamamos animales A mí me fastidia mucho La gente que va por detrás Yo soy una persona Que a ver Me gusta ir de frente Si yo me he equivocado Igual que por ejemplo Yo en mi podcast Hablo de toda mi vida En general De los problemas Yo no tengo problema Ninguno De que Lo que dirán Ciertas personas Porque yo Haya tenido problemas Con el alcohol Cuando tuve la depresión Porque ya tiene una depresión Porque me ha dejado Mi pareja Por ciertos momentos De mi vida Yo soy una persona Que cuento mi historia Y estoy orgullosa De contarla Porque estoy aquí Hoy en día Pero igual que La cuento A mí me gusta ir Las cosas por delante Porque a mí no En mi vida He mandado Que yo recuerde Poner un comentario Y aparte Que yo no soy una persona De comentar Ni para bueno Ni para malo También lo digo De un me gusta Sí Pero me gusta ir de frente Porque ir de frente Se ve mucho la persona Como eres Y el tipo de persona Que eres Con que yo Hablando a la audiencia No os preocupéis Por esas críticas Como dice Fernando Bueno que hay 10 buenos Y 10 malos Hay veces que podemos Pues bueno Si nos ponen una crítica La podemos Sobrellevar mejor Según la situación Que estemos mentalmente En ese momento Pero ante todo Como dices tú La autoestima Es fundamental Tener personalidad ¿Vale? Y ya está Y todo pasa Y bueno O viste Ahora es malo Estarás día Tendrás un día malo Pues bueno Mañana a lo mejor Te pondrán Cosas positivas Cosas que te van a alegrar Y no es ya no por la crítica Sino por Yo sé Porque tienes que vivir El día a día Y la vida es así Y bueno Y que no te importe Las terceras personas Y hacer lo que te gusta Tener autoestima Y sobre todo Personalidad Que para mí Y es fundamental Y que no Dejarte influirte Por los demás Bueno Fernando Hablando ya De tu Tu vida profesional ¿Cuáles son los problemas Más frecuentes De las personas Que se ponen En contacto contigo? Ahí sí que no te puedo Dar una respuesta concreta Sintiéndolo mucho O no sintiéndolo Depende Como se mire Porque Efectivamente Es muy variado Es decir Hay casos De todo tipo O sea Por ejemplo A nivel empresa Si tal vez Depende la época En esta época Por ejemplo Pues se está viendo Un pelín más de frecuencia Los conflictos internos Supongo que En épocas de crisis Eso Lo hay Y no es que ahora mismo Estemos en crisis Pero bueno Si hemos salido De una crisis importante Y hay cosas Que todavía Se siguen Se siguen ahí Enquistando Digamos Entonces a nivel empresa Muchas veces Si es un tema Más de conflictos Cuando Ha empezado a pasar La crisis Por ejemplo O incluso En plena crisis En muchas ocasiones Lo que me vienen Son profesionales Que tienen una situación O una de dos O de paro Literalmente A veces De largo recorrido O otras veces Que están muy mal Donde están Y necesitan Dar el salto Donde sea Para poder respirar A otra empresa A otro proyecto A otra cosa Están Están estancados O bueno O mal por el Ambiente laboral Etcétera Entonces ahí Trabajamos La parte Digamos De bueno De reconversión O lanzamiento De digamos Propulsión De esa carrera profesional Entonces ya digo Hay casos Muy variopintos Hay otras veces Que es Por ejemplo Como la última Con una farmacéutica Pues que fue Un tema De comunicación De ayudar A personas De sus equipos A personas importantes Para esta empresa A mejorar Su comunicación En estrado Es decir Lo que es Comunicación En auditorio Digamos Entonces Si que es verdad Que en ese sentido No hay un Patrón Que digas En mi caso Concreto al menos No hay un patrón Que digas Todo lo que me viene Me viene con el mismo problema No es variopinto Evidentemente El patrón común O el común denominador Es habilidades Pero claro Es que yo me dedico a habilidades Estamos hablando siempre Evidentemente Desde el lado Del coaching Lado de la formación Etcétera No del lado de la tecnología O sea No de la otra empresa Sino de la empresa Desde latrinchera.com Entonces En ese sentido Más me viene de eso Supongo que también Un poco es Porque bueno Al final Lo que uno mejor Tal vez sea capaz De trasladar O ayudar Es decir Yo sé temas De finanzas Pero yo no soy financiero Ni me atrevería A dar una formación financiera Entiendo por eso Que jamás me viene nadie Con ese tema Pero sin embargo En comunicación Resolución de conflictos Liderazgo Por ejemplo En IC Si me viene Porque de hecho Muchas veces La gestión de conflictos En muchas ocasiones Desgraciadamente Es una cuestión Más de falta De liderazgo O de un liderazgo Inapropiado Que de otra cosa Vamos yo por ejemplo Por lo que Bueno Entrevistar a las personas Y por lo que se ve Más o menos Hoy en día En la sociedad Un problema Bastante frecuente Es el estrés Que hoy en día Yo creo que Bueno Yo creo que En el 100% de las personas Estamos estresados ¿No? ¿Tú qué opinas? Sí A ver El estrés Es total De hecho Para mí Fíjate Hace poco He tenido la sorpresa De que he publicado Dos episodios En el podcast Acerca del estrés Porque bueno Pues porque yo justo Este verano He pasado Una época de estrés Y un buen día Dije De hecho Paré la publicación Del podcast De 29 o 30 de mayo Creo que fue el último episodio Y es que no me daba La vida para más Es decir Llega un momento Que ya no podía Con mi día a día Y además súper agobiado Y con las consecuencias Que el estrés Al final termina teniendo Y cuando ya en septiembre Me replanteé Venga va Vamos a volver con esto y tal Pues uno de los pensamientos Dije Jolín Ya que has vivido esta situación Y has utilizado Una serie de técnicas Para poder Sortearla Digamos Esos momentos de estrés Jolín ¿Por qué no lo compartes? Y entonces pues Planteé Y hice estos dos episodios Sobre el estrés Bueno pues ¿Cuál mi sorpresa? Que de repente De muchos de los podcasts Que yo estoy suscrito Empiezan a hablar de estrés Después de yo haber publicado esto Digo Jolín Pues parece ser que hoy El ambiente Huele a estrés Es decir Que los vientos soplan En esa dirección Porque parece ser que O sea yo lo publicé Antes de escuchar a los otros Y hombre Ya te digo yo Que los otros No es que se hayan copiado ¿No? Simplemente pues porque Bueno pues porque sintieron Que era el momento De hablar de esa temática Y luego encima Ha habido alguna persona Que me ha escrito No te lo vas a creer Justamente este verano A mí me ha pasado también esto Digo Pues parece ser que Que todo Estamos en ese sentir En ese fluir Y hemos percibido Que era el momento De tratar eso A ver yo creo que Estamos en una sociedad Que cada vez es Hablo de De las ciudades Sobre todo grandes Como la que yo estoy Como Madrid Y ciertos tipos de industrias Evidentemente más que otras Pero estamos en un momento Que es que es estresante Solo hasta de pensarlo Y que además El problema que tiene Es que cada vez va peor Es decir En una ciudad grande Como esta Vamos a toda velocidad Aún así Llegas tarde A todos los sitios Lista de tareas Tienes para cuatro vidas Te vas a morir Con listas de tareas Inacabadas Por lo tanto No es una cuestión De acabarlas Es una cuestión De hacer aquello Que realmente es importante Porque algo vas a tener Que dejar de hacer Así que Mejor sea aquello Que no es tan importante Y en ese sentido Creo que el nivel de estrés Que tenemos todos Es inhumano De hecho Junto con la depresión Son las dos grandes Digamos No es enfermedad O bueno Estrés No sé si se puede considerar Enfermedad Psicológicamente hablando Pero desde luego Son de los dos grandes Caballos de batalla Que vamos a tener A partir del 2020 La depresión Concretamente Creo recordar Que según un estudio Se situaban En la segunda Enfermedad Más común A partir del 2020 Y el estrés Que además En algunos casos Es la precuela De una posterior depresión En algunos casos Pues igualmente No me acuerdo ahora mismo No sé si hay estudios Seguro que hay estudios Al respecto Pero vamos Que está en un altísimo nivel Y claro El problema es que El estrés perjudica Muchas áreas de nuestra vida Perjudica nuestras relaciones Perjudica nuestra comunicación Con otros y con nosotros mismos Perjudica nuestra salud Porque terminamos Si el nivel de estrés Es muy alto Terminamos somatizando Etcétera Partamos de una base Y es que estrés Hay dos tipos El bueno y el mal Evidentemente Como casi todo En esta vida Y evidentemente Estamos hablando Del estrés malo Es decir Un estrés Un poquito de estrés Un poquito de picante En la vida Es bueno Porque nos activa Nos pone las pilas Nos hace más enérgicos Incluso Pero cuando ya el estrés Es desbordante Cuando nos paraliza Cuando nos bloquea Cuando sentimos Que ya no podemos más Que nos desborda Por todos los lados La circunstancia La situación que estamos viviendo Es estrés Desde luego Es súper 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 perjudicial Y el gran problema Es que primero No siempre Somos capaces De detectarlo a tiempo Y no siempre Se está tomando Como un verdadero problema A veces yo creo Que se toma más Como bueno Es que es normal Es que mi trabajo Es que no Es que eso no es normal No debe de ser normal A lo mejor es normal Desgraciadamente A lo mejor es lo común Pero no debe de ser lo común No debe de ser lo normal Y si eso está en tu vida Pues llegará un momento En el que si eso se mantiene En el tiempo Tendrás que elegir O cambiar de vida O cargarte tu vida Porque el estrés Puede llegar a cargarse La vida de alguien Porque como digo Un nivel de estrés muy alto Hace que tu comunicación Con tus seres queridos Cambie radicalmente Tu comportamiento cambia Es normal Somatizas Y eso al final También cambia tu físico Y tu salud Y aguanto que es que Eso La pregunta es Si eso es vida Entonces yo creo que sí Que es muy muy importante Vale Fernando Y para combatir Por ejemplo Como estaba hablando El tema de Por ejemplo Las depresiones El estrés El síndrome de impostor Por las críticas negativas Destructivas Bueno ¿Qué recomendaciones O consejos Darías a los oyentes Para levantarte mejor Con buen humor Estar más motivado Estar inspirado Está más activado Pues A ver Entiendo que cada uno Tiene una circunstancia Muy distinta Y por lo tanto Los consejos generales Pues Muchas veces No son Tan buenos Digamos Como los particulares Pero intentando Dar un consejo Que pueda servir Para algún consejo Que pueda servir Para todos Hombre Lo primero que yo diría Sobre todo ya digo En un entorno Como el que acabamos De definir Tan De correr De un lado para otro Es que te reserves Tiempos para ti Es decir En la agenda Y yo creo que más El que más Y el que menos Tiene una agenda Si no digitales de papel Y si no las dos cosas Reservas tiempo Para los demás La reunión con fulanito Con un cliente He quedado a comer Con un amigo Lo que sea Vale En algún momento En algún momento En tu agenda Pones una actividad En la que solo participas tú Es decir Tiempo de calidad Para ti Y además No solo lo pones Sino lo respetas Porque ponerlo es fácil Yo también lo puedo poner Cualquiera lo podemos poner Pero la cuestión es Igual que respetas Esa reunión con fulanito O esa comida con tu amigo Respetas que Has dicho que hoy A las 7 de la tarde Te vas a ir a dar un paseo O al cine O lo que sea Tú solo porque Te da la gana Porque lo necesitas Porque claro Llega un momento Que el problema que hay En todo esto Es que no nos dedicamos Tiempo a nosotros mismos Entonces Ahora ¿Qué hagas con ese tiempo? O sea Ella sí que es muy personal Es decir Habrá quien Prefiera hacer deporte Maravilloso Prefiera ir al cine Genial Lo que sea Pero tiempo para ti De calidad Con algo que verdaderamente disfrutes Bueno Es que yo Caso típico Es que yo solo no disfruto nada Es que yo prefiero estar con la gente A ver Vale Es ok O sea Por supuesto Yo soy también Yo me considero Y sé que soy Porque no es que me lo diga yo Es que me lo dice todo el mundo Soy una persona muy sociable Y yo disfruto 20 veces más con los demás Pero es muy difícil Que disfrutes de alguien Si no eres capaz de disfrutarlo primero contigo mismo Jamás tendrás mejor amigo Que tú mismo Porque los demás Podrán acompañarte Todo el resto de tu vida Ahora tú Ya te digo yo Que hasta el final de tus días Vas a estar ahí Seguro Para bien o para mal Más te vale que sea para bien Más te vale que seas un buen amigo de ti mismo Porque si no Eso es un puñetero infierno Entonces Yo en primer lugar ya digo Sería esa Reservar tiempo de calidad Para ti Y ponerte en tu agenda Y respetarlo Otra Por ejemplo Hacer algo de ejercicio Algo Que eres deportista Como si te corres un ultraman O sea O un ironman O lo que sea Maravilloso Que no eres tan deportista Pasea Anda 30 minutos Andando a una buena velocidad No de paseo romántico Por el bosque No, no A una buena velocidad Genera suficiente serotonina Como para que tengas ese pequeño chute A ver Esto no es una droga Pero es como si fuera una droga Es química Lo que pasa es que esta es de la buena Esta es química buena Esta es de la de calidad De la que además luego no deja secuelas Ni tiene resaca Entonces En ese sentido ¿Qué menos? ¿Qué media hora? Media hora del día Tenemos 24 horas 24 significa 48 medias horas al día De las 48 medias horas del día Una Una Para andar rápido Puedes aprovechar si quieres Porque estás muy apillado Porque además tienes dos niños Y no sé qué Y lo que sea Pues aprovechas a media hora Para ir al trabajo En lugar de ir en metro En autobús o en coche Vete andando Pero vete andando a buen ritmo Media hora Que no puedes Pues cuando vayas al cole Que no puedes media hora Porque de verdad Tu agenda es absolutamente imposible Cuarta hora y cuarta hora No es lo mismo Pero bueno Menos da una piedra Quiero decir Algo Haz algo de ejercicio El cuerpo está creado Y está evolucionado Para moverse No para estar plantado Como dice el dicho No eres un árbol Muévete Está bien lo de echar raíces Pero no te las creas Muévete Desplázate Yo creo que esas dos Digamos recomendaciones Son genéricas Para todo el mundo Y valen Después una tercera Que es imprescindible Y que desgraciadamente En este mundo A veces hasta incluso Se presume de lo contrario Y es Descansa tus horas de sueño Y si no puedes descansar Por lo motivo que sea Busca soluciones Yo cuando he tenido problemas de sueño He buscado Cosas de hasta Casi casi De lo más peregrinas Yo he hecho Aparte de tomar melatonina Etcétera Evidentemente todo Si es con receta Con receta Si no pues sin receta Si es de arbolario Me he tomado infusiones Infusiones ya preparadas Me he preparado yo infusiones Para poderme Doble carga He tomado O sea He hecho aromaterapia He hecho luzterapia Bombillas que se apagan Y se encienden En función de que Están ochocientos amaneciendo No ver la televisión Leer algo distraído Es decir Hay mil y una Formas Digamos Sí, métodos Para poder Acostarte Y dormir Y descansar No todos Nos funcionan a todos La cuestión es que Si tienes problemas De descanso Si no eres capaz De dormir tus horas Para despertarte Con más o menos No digo todos los días Pero la mayor parte De los días Descansado Experimenta Y juega Hasta que lo consigas Habrá quien le valga La luz Habrá quien le valga El olor Habrá quien le valga La infusión Habrá quien le valga No ver televisión Lo que sea Pero eso es fundamental Si tú un coche Lo pones a cien por hora Ni a doscientos Solo a cien Desde el día Que no sacas El concesionario Sin parar Te va a durar Infinitamente menos Que otro que le dejas Descansar El cuerpo Necesita descanso Sí o sí Y si encima Estás en una situación De estrés De agobio Etcétera Pues con mayor motivo Todavía Cuando uno está fastidiado Con estrés Con depresión O otros tipos De digamos Vamos a llamarlo Dolencias Emocionales El descanso Es tanto O más necesario Parece que solo Pero nada De nada Lo típico Lo típico que pasa Por los pueblos Por lo menos En España Y ves a la señora Ahí en la ventana Que no hace nada Eso Se nos ha olvidado Y a veces Es muy fundamental Si no puedes mediar Cinco minutos Pero cinco minutos De no hacer nada Eso se acerca mucho A lo que sería La meditación Ahí estoy contigo Bueno No sé si quieres Añadir algo más No, no, no ¿Qué libros Recomenderías a los oyentes? Ya has recomendado Tres libros Que para ti Te impactaron A la hora de Empezar con el tema Del desarrollo personal Pero Ahora Ya siendo un poco Más mayor ¿No? Libros que Yo que sé Cuando empezaste a emprender Ya que estabas Yo que sé Cuando empezaste ya Desde latinchera.com ¿No? Y te metiste más a fondo En el tema del coaching ¿Qué libros ¿Qué dos libros Te impactaron? No sabría decirte O sea, a ver Te puedo O sea, que decir Dos libros concretos Así No sabría decirte Te puedo decir libros Y ya que cada uno elija Porque yo creo que A ver Yo creo que los libros Es como la medicina No puede ser aspirina Para todo el mundo Porque para uno Les viene bien Y para otro Les puede causar El peor de los problemas ¿No? Y los libros Yo creo que son Una de las mejores medicinas Pero efectivamente Cada uno le puede ir Distinta La historia En función de lo que Esté viviendo Entonces, por ejemplo El gran clásico De Víctor Frank El hombre En busca del sentido Me parece maravilloso Y creo que En muchas ocasiones Perfectamente puede ser Un libro de cabecera Hay otros libros Por ejemplo Lo de Del Carnegie He dicho El de cómo ganan amigos En función de las personas Y luego tiene otro Por ejemplo Buenísimo también Hay que leerlos Sabiendo que se escribieron En los años En los años 1950 En los años 50 Es decir Que hombre Un poquillo de capa Tiene el libro Pero el contenido Es absolutamente bueno Y es el de Cómo suprimir Las preocupaciones Y disfrutar de la vida Es igualmente Espectacular Y además Con muchísimos consejos Y métodos Para mejorar La estabilidad emocional Cuando estás En un momento duro Después Dansony Robbins Tiene pocos Pero tiene alguno A mí el de Controles su destino Me parece que Posiblemente sea De lo mejor Que ha escrito Antiguamente Ahora los últimos Sinceramente No los he leído Todavía el de Invencible Y el otro El de Money Y no los he leído Pero bueno Entiendo que son ya Libros más enfocados Al mundo final Ah bueno Entiendo no Son libros enfocados Al mundo finanza No es tanto Desarrollo personal Pero el de Controles su destino Considero que es un libro Para leer Y releer 20 veces Porque la cantidad De contenido que trae Lo sigues exprimiendo Y aquello sigue sacando O sea Eso es Un acabable Digamos Y luego después Hombre Pues hay ya autores Ojo mandino Si te gusta su estilo Casi te diría Que casi cualquier libro En total No son los libros Que tendrá Seguramente más de 40 Y en español Entre nuevo Y segunda mano Porque ya hay bastante Que no se ha vuelto a reeditar Pues posiblemente Mi colección desde luego Creo que está más cerca De los 30 Que de los 20 Por ejemplo Un tema que además Genera muchísima presión Y que además Yo creo que es importante Que nos formemos Y que no lo hacemos Aunque no tiene tanto Que ver con el mundo De desarrollo personal Pero luego no se afecta En el mundo De las emociones Es la parte financiera Entonces ahí por ejemplo El millorario De la puerta de al lado Por ejemplo Me parece una buena opción El de padre rico Padre pobre Tiene toda una serie Larguísima Se repite bastante En algunos Que en otros Pero bueno El de padre rico Padre pobre Salvando las distancias De lo que pueda ser El entorno americano Del entorno A lo mejor Bueno pues En español En nuestro caso Hispano En caso más amplio Pues salvándose las distancias Creo que Que da una perspectiva Muy nueva Y muy buena De lo que es El tema de activos Pasivos Lo que es inversión Lo que no es inversión Lo que es un trabajo Lo que es un emprendimiento Una inversión Digamos Etcétera Creo que En ese área Bueno A mi por lo menos De repente Me ayudó a abrir Un melón importante Si nos fuéramos Al mundo ya más Un poco relacionado Con marketing Cualquier libro De Seth Godin O sea cualquiera Cualquier libro De Seth Godin Es absolutamente Imprescindible Imprescindible De PNL Si alguien Si quisiera Introducirlo Al menos un poquito En PNL El libro De introducción A la PNL De Creo que es Seymour Y Joseph O'Connor Si mal no recuerdo El libro Y luego Si quieres ya Profundizar más Dentro de PNL Evidentemente El autor más prolífico En ese sentido Es Robert Dills Tanto en inglés Como en castellano Si no todo Casi todo Está traducido Al castellano En PNL Ahí tienes De todo O sea Además Libros súper temáticos Para ventas Sobre creencias Por ejemplo Creo que tenía Dos o tres Dos seguro Y no me acuerdo Si había ya Un tercero Temas de oratoria De todo Hasta PNL En el terreno espiritual Ahí O sea Hay que decir PNL aplicada A mil aspectos Del mundo del Tao Pues hombre Hay que decir No puedo hacer Otra cosa Que recomendar Dos libros De un muy buen Íntimo amigo Maravillosa persona Y de su mujer Que es Joder No me acuerdo Del título Me va a matar Vivir del Tao Esperamos Si me das un segundo Los busco Mientras que te digo Otros Los busco en Amazon Uno es el Tao sexual Que es el último Que han publicado Que evidentemente Pues tiene Una dirección Más concreta Que bueno Eso pues habrá Quien le atraiga A quien no Está claro Y otro es El vivir del Tao Vivir el Tao Vivir el Tao Creo que Esperamos Dame Dame un segundo Que es lo bueno Que tiene la tecnología Que en dos segundos Lo tenemos Lo tenemos todo Bueno aparte Por supuesto El Tao de la salud El sexo Y la larga vida Es Tao para vivir Medicina china Tao Jin Y meditación Por ejemplo Invitaría a la gente Que se introduzca Dentro del mundo Del Tao Jin Me parece algo Muy importante Por supuesto De meditación También Hay miles De guías De meditación Y en ese sentido Me parece Cualquiera Es buena O sea Que si luego A uno le gustará Más unas U otras Pero vamos Hay muchísimo Muchísimo material De todo Por supuesto Como no Las meditaciones De Marco Aurelio O sea Un clásico Donde los haya Eso creo que también Es algo muy importante El que empezamos A rescatar Ciertos clásicos Que si lo son Por algo es Quiere decir Un libro Que haya sobrevivido Cientos de años Malo Malo No debe de ser No debe de ser Y da igual Que se haya escrito Hace dos mil años O tres mil años O los que sean Jolines que hay libros Que es que al día de hoy Sigue siendo aplicable O sea En aquella época Lo hacían en En papiro Hoy lo hacemos con móviles Pero Leches Escribimos Me refiero ¿No? Pero es que La esencia No ha cambiado tanto O sea Si nosotros nos ponemos A estudiar el cerebro humano Ha evolucionado muchísimo Sí Pero Millones de años No en decenas Entonces En verdad No hemos evolucionado tanto En los dos En los dos últimos Milenios Digamos ¿No? Y en ese aspecto Hay muchísimas Muchísimas cosas Los de Romis Que te estaba diciendo Es un libro Que creo que tiene Fácilmente 30 años Y Pocas o ninguna cosa Es no aplicable Al día de hoy Todo es 100% aplicable Y luego Por ejemplo En caso de la habitación Pues hombre Hay autores Como Ramiro Calle Que hay a quien le gusta Su estilo y su tal A mí personalmente Pues no me atrae Ese estilo Pero no por ello Deja de ser válido Es muy bueno Evidentemente Otra cosa es Bueno Que cada uno Tiene que encontrar Un poco El estilo Que le enganche Robin Sharma Por ejemplo A mí me gusta más En audiolibro Que en libro En libro Se hace un poco largo Pero en audiolibro Lo dijeron mejor Por supuestísimo Biografías O sea Ni que decir Tiene O sea Biografías Desde Steve Jobs Si te gusta ese entorno A Bueno ¿Cómo era? Dame un segundo Te busco otro De Benjamin Franklin Autobiografía Este además Está traducido al castellano Menos mal Porque en inglés En inglés Está gratis en internet En el proyecto Gutenberg Pero claro Es un inglés de época Y no hay quien se lo Autobiografía Y en De Benjamin Franklin Y es Sí Es que Me suena que tenía otro título Antes Que no era autobiografía Pero vamos Es que me suena algo así como Aquí está Autografía De un hombre feliz Ese es el título en castellano Y menos mal Que digo Está en castellano Porque en inglés Mira que Yo leo en inglés Pero este no Yo no lo entendía Ni para atrás En inglés debe ser Muy antiguo Y es una autobiografía Pero que te enseña Muchísimas cosas Relacionadas con la productividad Con formas de vivir Que luego tú Evidentemente cogerás Las que consideres oportunas Y las que no Por supuesto Pues no las cojas Pero es que es buenísimo Un clásico donde los haya Piensa y haga ser rico Aplicable Al día de hoy Hay que leerlo Con interpretación Por supuesto Cualquier libro De Sergio Fernández Que antes lo has mencionado Por supuesto Desde el último de finanzas A la abundancia Etcétera Ikigai De Francesc Miralles Y Ale Rovira Ikigai me parece también Un concepto Muy bueno Y muy potente Para leer Es que Es que es lo que te digo Es decir Esto es como ir a una farmacia Tienes para todos los gustos Y yo sinceramente He conocido más Conversaciones Tontas Que libros tontos Sinceramente Entonces Y desde luego Ni comparación tiene Con películas tontas O series tontas Que libros tontos O sea Ni comparación O sea Pocas películas o series Me han producido un clic Y muchos libros Han producido un clic O sea Es lo que te decía Cualquier libro Por pequeño que sea Clic que te produzca Puede marcar una diferencia En tu vida tremenda Tremenda Y además Ahora tenemos la suerte De encima teneros un audiolibro Que ya es que dices Tío Ya es que vas Vas escuchándolo Incluso andando O sea O haciendo lo que tengas que hacer Conduciendo Lo que sea Bueno pues Para no enrollarnos mucho más Ya que yo creo que Ya está bien ¿No? Por lo que nos están escuchando Porque yo estoy encantado Pero claro Que lo están escuchando No, no Igual Me podría pegar Tantos que hacer Supongo Para terminar Háblame ¿Qué planes tienes de futuro? Si tienes pensado Algún proyecto Y dónde podemos Contactar contigo Pues Empiezo por la segunda parte Que es la fácil La de dónde contactar conmigo Desde latrinchera.com Es el campo de operaciones El centro neurálgico De mi operativa Digamos En este entorno En el mundo del desarrollo personal Y profesional Y ahí tienes todo Ahí tienes el formulario de contacto Las redes sociales El podcast El blog Desde latrinchera.com Y luego Proyecto de futuro A ver No hay nada específico Es seguir haciendo crecer el podcast Código Emprendedor Que al día de hoy Estoy muy contento con él Pero creo que todavía Tiene mucho que dar Mucho que aportar Porque además A mí me encanta la comunicación Me encanta comunicar Y de hecho Por eso he estado Tantos años colaborando En medios Como Radio Nacional Cadena Sede Desde hace año y medio Ahora en noviembre Ahora ya dos años Que lancé este podcast Lo cual Pues hombre Me da la flexibilidad De hacer lo que yo quiera Dentro de lo que la audiencia Me permite Evidentemente No que cuando vas A un medio de comunicación Pues lógicamente Hay ya ciertas normas Estructuras Etcétera Me da permiso Digamos Para jugar Experimentar Etcétera Y en ese sentido Hombre Tienes la suerte De poder tener una herramienta Con la que llegará Muchísima gente Entonces en ese aspecto Para mí es ahora mismo Como decir Mi niña bonita Es decir El proyecto que quiero Y que siento Que tiene todavía mucho Por ofrecer Y que quiero hacer crecer Entonces Proyecto futuro No hay nada nuevo Sino simplemente Seguir apostando E invirtiendo Por este Bueno pues Si quieres añadir Algo más Pues lo único Que se Me ocurre así De pronto Digamos Que no hayamos dicho Y en este momento Es que Sobre todo Para las personas Que están felices Pues que Hagan lo que han hecho Hasta ahora Básicamente Porque si están felices Pues no cambies Mucho Aunque de vez en cuando Ves modificando cosas Porque todo Hay que cambiar Es decir Lo que hoy te hace feliz Mañana a lo mejor no Te lo ves probando Pequeñas cosas Pero poco a poco Y en especial Para aquellas personas Que hoy pues no estén tan felices Pues por la circunstancia que sea Personal Profesional Laboral La que fuese Que piensen Que nada es eterno Ni siquiera la vida Es eterna Y que todo pasa Y entonces Sobre eso La cuestión es Ya no si va a pasar Que todo pasa Sino Cuánto va a tardar Hasta que pase Y lo importante Es que sobre esa variable Sobre ese aspecto Tú Tú sí puedes hacer cosas Entonces ahí es lo importante Puede ser Leerte un libro Puede ser Contratar a un coach Puedes ir al psicólogo Puede ser Dar paseos Simplemente como en la charla TED Cuando hablé de la presión A mí me ayudó muchísimo Todos los días Andar Me ayudó Lo que no está escrito Y de hecho es algo Que ya desde entonces Llevo hasta el día de hoy A la más mínima que necesito Para mí el andar Es la mejor pastilla que hay Hay formas de hacerlo Busca Prueba Y no te canses De buscar y probar Hasta que encuentres Porque hay formas de hacerlo Poco más Bueno Y por supuesto Ni que decir tiene Que cualquier cosa Que cualquiera quiera O necesite Como hemos dicho antes En terratinicera.com estoy Y a su disposición Igualmente que a la tuya Pues muchas gracias Fernando Por estar en Siempre Motivados Me ha encantado Tu forma de pensar Y de ver la vida Y de eso es lo mejor Muchísimas gracias Un placer David Gracias Damos por finalizado La entrevista de hoy Muchísimas gracias Por colaborar En Siempre Motivados Ha sido un gran honor Tenerte Y conocerte como persona Te deseo lo mejor Y cuando quieras volver Estaré encantado De recibirte de nuevo Muchas gracias Por todo Y como digo siempre Hay que estar Siempre Motivados